Música Bueno, pues estoy aquí para inaugurar una nueva sección dentro de Pedaleando con Pasamontes Sabéis que pedaleamos habitualmente con personajes populares que tienen la bicicleta como pasión y también nos descubren otros aspectos de su vida distintos a los que estamos acostumbrados a verles Pues ahora también quiero acercaros a personas anónimas que no ocupan portadas de periódico ni inauguran telediarios en televisión, pero que tienen historias detrás muy potentes en las que nos podemos ver reflejados y que seguro nos sirven como aprendizajes para muchos de nosotros Así que hoy vamos a pedalear con el Team Clavería Música 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 Dicho el trabajo me da miedo porque ya dice el reflan que todo lo que baja sube Música Ricardo Hombre, ¿ves? Antonio ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Te has encontrado bien? Sí, 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 he dado con el sitio, perfecto, me mandaste la ubicación ya tenía ganas de compartir este día con vosotros Bueno Ricardo, pues cuéntame un poco cómo nace esta idea de crear este equipo, el PIN Clavería. Pues viene un poco atrás, fue cuando empecé a trabajar con Omar Tallara en el año 2000 y nos planteamos como reto intentar retiegar al más alto posible el Cialdón e incluso poder participar unas olimpiadas, ¿no? Y al final, bueno, pues tras muchos inconvenientes y muchas dificultades lo conseguimos y con pocos apoyos y llegó a ser el olímpico en Pekín en 2008. Y bueno, a raíz de eso, pues yo venía dando vueltas un poco a la idea de sacar un grupo de chavales para intentar llegar otra vez como grupo, pero ya un poquito más profesionalizado, ¿no? Pues con nuestro psicólogo, con nuestros apoyos, los viajes conjuntos. Y bueno, pues digamos que no me gusta un poco cómo está montado el deporte de alto rendimiento actualmente que parece que se explota a los chavales de edades demasiado tempranas, ¿no? Y entonces, bueno, el proyecto era un poquito de decir, bueno, pues a partir de unas edades un poquito más avanzadas que ellos ya realmente quieran practicarlo, se puede llegar. Y en eso estamos. En eso estáis, ¿no? Imagino que, bueno, el proceso, tú estás ahí a los mandos de este barco, que seguro que va a llegar a esas olimpiadas de 2024. ¿Cuál es el proceso normal que estáis siguiendo ahora mismo para conseguirlo? Bueno, pues ahora, lógicamente, estamos primero trabajando pues a nivel nacional, intentando llegar al máximo nivel, pues a nivel de campeonato España, campeonato en Madrid, y luego empezamos a coger experiencia en competiciones internacionales, ¿no? Este año, de hecho, pues vamos a competir en varias Copas de Europa, y el año que viene, pues es cuando ya empiezan los viajes más internacionales, vamos a viajar a Copas del Mundo, pues con idea del 2020-2021 poder estar ahí en el circuito de series mundiales, que es el que luego da acceso a los puntos para llegar a la olimpiada. Y qué importantes son las ayudas en estas categorías y en esto que estáis haciendo, ¿no? Es muy fácil ayudar a los deportistas que salen en televisión, que están en la prensa, pero lo realmente importante es apoyar a estas jóvenes plomeras que tú estás preparando. Imagino que tenéis apoyos en la actualidad de marcas, ¿no? Sí, sí, la verdad es que está muy complicado, pero afortunadamente, pues eso, tenemos marcas que colaboran con nosotros, pues ahora tenemos a Taimori, ¿no? Que Omar Tallara, precisamente, que hablábamos de él, creó una empresa de ropa deportiva, ¿no? Y él nos apoya. Luego tenemos NutriSport, que está, pues eso, que nos aporta todo el tema de suplementación deportiva. Tenemos el Reebok, el gimnasio Reebok, que a través de su gabinete médico, pues, nos da todo el tema de prueba de esfuerzo, renunciamientos, todo lo que es muy importante. Y la clínica Terapis, pues, que nos trata, pues, de la recuperación de lesiones, la descarga, todo eso. Y luego, ahora este año han entrado tres colaboradores nuevos, que son Triathlon Wall, que se encarga del cuidado de nuestras bicicletas, y la marca EOS de gafas. Y luego tenemos también colaboración con el Centro Santa Rosa de Nazarote, donde hacemos nuestras pequeñas concentraciones. Que yo valoro mucho las marcas que apoyan a proyectos como este, tan interesantes. Pero, además, hablabas que hay que empezar a salir a competir fuera. Salir a competir fuera supone gastos, hay que coger aviones, hay que quedarse en hoteles a dormir. También necesitáis apoyo de marcas potentes que os aporten partes económicas también, ¿no? Sí, ahora es realmente, pues eso, la parte quizá más difícil por eso, porque nosotros queremos llegar, pero todavía no hemos llegado. Entonces, en ese proceso necesitamos, pues eso, marcas que nos apoyen y que nos ayuden ya de manera económica, no solo colaborando con material, para poder intentar conseguir este sueño. Muy bien, pues seguro que muchas animarán a apoyar a estos jóvenes para que lleguen a esas Olimpiadas de 2024. Y estoy ansioso ya por conocerlos, porque me han hablado tanto de ellos que tengo muchas ganas de conocerlos. Pues yo creo que tienen que estar al llegar. Son puntuales. O sea, que vamos a ver si en un momento a otra aparece. O sea, puntualidad máxima, ¿eh? Mira, me parece que lo hagan blanco a la vez. En las colores, en los contradores no fallarán, ¿no? A la hora de salir, seguro. Pues claro, que horrible, si tengo ganas de conocerlos ya. Muy bien, vamos. Vamos allá. Ahora es tuya, verás qué sorpresa se lleva. Tengo ganas ya, tengo ganas. ¡Hombre! ¡Hola! ¿Qué ganas tenía de conoceros ya? Igualmente. Vamos a pedalear un poco hoy, ¿o qué? Eso es. A ver, lo que toca. A ver qué tal. Sois muchos, ¿eh? Me dais un poco de miedo. Bueno, iba a presentaros a mis miembros del equipo, pero qué mejor que ellos mismos se presenten. Yo soy Ana Marilanca, tengo 24 años y estoy estudiando ciencia del deporte. Yo soy Rubén Pereira, tengo 23 años y estudio posición de bombero y técnico de triatlón. Yo soy Iván Rodado, tengo 19 años y estudio TAFAD. Yo soy Jaime, tengo 19 años, igual que mi hermano, estudio TAFAD. Yo soy Ricardo Clavería, tengo 19 años y voy a empezar a estudiar INEF. Yo soy Adrián Mancheño, tengo 21 años y estudio INEF. Bueno, sí, eso muy bien, pero además, ¿qué somos? ¡De alertas! Bueno, Ana, la única chica en el team Clavería. ¿Qué tal? ¿Estás cómoda con todos estos chicos? La verdad que sí, que muy cómoda con los chicos, me tratan muy bien. Muy bien, eres la primera chica con la que hago un pedaleando con pasamontes. Ya era hora. Tenía yo ganas, tenía yo ganas ya de pedalear, así que tú eres la primera. Yo estoy encantada, la verdad. Oye, una pregunta, ¿cómo compaginas los estudios con los entrenamientos? La verdad que complicado, pero siempre intento sacar un huequito en todos los momentos que tengo, sobre todo en momentos de calidad. Cuando sé que estoy más despejada, más descansada, aprovechar y ahí estudiar siempre que puedo. Muy bien. Estupendo, pues no dejes de hacerlo nunca, ¿eh? No, no, no. No lo tengo pensado en su futuro. ¡Vamos a animarnos más! ¡Vamos! Casi tan alto como yo, ¿cuánto mides? 1,82. Bueno, soy un pelín más alto que tú, pero así encima la bici... Sí, la verdad que soy alto, que para el deporte la verdad que viene muy bien. ¿Qué se te da mejor, nadar, correr o montar en bici? Pues la verdad que antes nadar, pero últimamente estamos intentando compensar las tres cosas. Muy bien. ¿Qué estabas estudiando tú? Voy a empezar INEF, acabo de terminar el segundo de bachillerato y estoy ahí, he hecho la preinscripción y a ver en qué universidad me cogen. ¡Qué bien! Me encanta ver a jóvenes como tú, estudiando y compaginando. Sí, la verdad que tengo ganas de... me gustaría seguir con el trabajo que tiene mi padre. Muy bien. Pues a seguir ahí con ese oficio, ¿eh? Sí, exactamente. Preparador físico. Muy bien, tío. Pues nada, estoy pasándomelo bien por esta zona. ¿Solís entrenar por aquí habitualmente? Sí, la verdad que sí, que la zona es una gozada. Yo estoy de aquí y normalmente aquí respetan un poco más. Ajá. Y a mí la verdad que nosotros encantados porque tiene de todos los terrenos. Estupendo. Bueno, Adrián, por fin una bajada. Este terreno es complicado, ¿eh? Sí, así un poco rompe piernas. Sí. ¿Qué tal? ¿Cómo estás en el equipo Clavería? ¿Estás muy contento, muy motivado para esas Olimpiadas? Yo creo que muy motivado, muy contento por el grupo que somos. Nos llevamos genial, muy buen ambiente y los entrenarios son muy duros, pero bueno, se hacen mucho más a menos en un grupo tan bueno como este, la verdad. Sueñas, confiésame, ¿sueñas por las noches con esas Olimpiadas del 2024? Por supuesto, además muchas veces me levanto y a ver si algún día se hace realidad ese sueño. Muy bien, Adrián, seguro que sí. Seguro que sí. Oye, vamos a poner este un poco más rápido. Venga, vámonos. Venga. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! Bueno, Iván, ¿qué tal? Muy bien. ¿Estamos ya terminando el entrenamiento? Sí. ¿Eh? Un poco más rápido. Ya se nota, ya se nota. Oye, una pregunta. Tú estás estudiando TAFAD, ¿no? Estoy haciendo, sí, voy a empezar segundo de TAFAD, segundo año. ¿Y qué le recomiendas a esos chicos que se ponen a practicar deporte y dejan los estudios, abandonan los estudios? ¿Qué les dirías? Pues me parece una decisión bastante arriesgada, sobre todo porque el deporte va a ser algo que puede que no dure para toda la vida y los estudios es algo importante y que va a afectar a tu futuro y trabajo, etcétera. Muy bien. Se pueden hacer las dos cosas, ¿no? Se puede compaginar. Se puede sacar tiempo para todo, tío. Muy bien, tío. Me gusta tu actitud. Muchas gracias. ¿Pero qué haces aquí otra vez, Iván? Hombre, en Google. ¿Qué haces aquí? Jaime. Jaime. Dos hermanos gemelos en el Team Clavería. Eso es. ¿Eh? ¿Estudiando como tu hermano también? Exactamente. Muy bien. ¿Y qué tal? ¿Cómo lo llevas? Bien. El primer curso se ha sacado bien. ¿La familia apoya bien la familia o no? Sí, sí, sí. Muy bien. Eso es fundamental, ¿eh? Hombre. Así que muy bien. Mucho tiempo para estudiar, pero se ha sacado. Pero no se puede abandonar los estudios, ¿eh? No. ¿Cuál es la próxima competición que tienes? La próxima competición clasificatoria en Almazán. Muy bien. Pues a tope, ¿eh? Pues. Venga. Bueno, Rubén, el último componente de Team Clavería. ¿Qué pasa por aquí, por este locutorio? Nos pasamos. ¿Eh? ¿Qué tal? Muy bien, muy bien. Estamos haciendo un entrenamiento muy chulo, ¿eh? Estamos aprovechando bien el día. Sí, sí. Ha sido un día largo. Largo y bien aprovechado. ¿Qué toca mañana de entrenamiento? Mañana nos toca pista y luego por la tarde a la piscina mojarnos un poquito. ¿Cuántas horas entrenáis al día, más o menos? Tres, cuatro, depende de las sesiones. Muy bien. El día que hay menos, tres. ¿Y con qué disfrutas más? ¿Con la bici? ¿Con la carrera a pie? ¿O con la natación? Yo vengo de la natación, pero vamos, las tres cosas me encantan. Dejé la natación porque era muy monótono, así que disfrutando de la bici, el ciclismo y el atletismo. Muy bien. Oye, y una pregunta. ¿Tienes algún día atleta que admires de manera especial? No ya. No ya, ¿no? Es un referente, ¿no? Sí, sí. Para todo, yo creo. Es más grande. Muy bien, tío. Rubén. Vamos a apagar un poquito, ¿no? ¿Sabes un poco de tregua, o no? Cuidado aquí con los ríos, eh. Venga, arriba. Vamos a apoyar la bici aquí, chicos. Vamos a apagar un poco, a ver, agua. Ya estamos terminando, eh. Oye, me estáis dejando sorprendidos, eh. Te dais un nivelazo todos tremendo. Cuento. Muy bien. Bueno, tú también nos estás reventando, eh, Baiso. Sí. No te has quedado atrás, no te has quedado atrás. ¿Sabes qué pasa? Que cuando me invitéis a correr y a nadar no voy a venir. Oye, te he tenido que dar todo. ¿Eh? Ya, 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 ya. Muy bien. Ricardo, estoy sorprendido con el grupo de chavales que tienes, eh. Tienes que estar muy orgulloso, eh. Sí, la verdad es que mucho, eh. Que tengo ahí mucho material por pulir. Bueno, eso es lo bueno. Eso es lo bueno. Sí, sí, sí. Ana, ¿qué tal el entrenador? Ahora que está adelante. Muy bien. Ahora que la coja del cuello. No puedo decir lo contrario, ¿no? Sí. Sí. Está muy bien. Chicos, os quiero felicitar porque Ana se encuentra súper a gusto con todos vosotros en el equipo. Sí. Hay que cuidarla que es la única. Pero, ¿os gustaría que hubiera alguna más? ¿Alguna chica más? Sí. Eso sí. No vais a poner peres, ¿no? Claro. Bueno, Ricardo, te voy a poner un pequeño compromiso. Sé que todas las personalidades son distintas dentro de un equipo. ¿Cómo definirías a cada uno de los componentes del equipo? Pues... Ricardo me quedaría en constancia. Eh... Esfuerzo. Eh... Adrián, ambición. Rubén, liderazgo. Y Jaime, seguridad. ¿Y Ana? Y Ana, pues tiene un poquito de todo. Sobre todo, quizá me quedaría también con ambición. Ambición. Bueno, no os podéis quejar, los adjetivos que se han otorgado, ¿eh? No, para nada. Ya no tenéis excusa. Esa Olimpiada del 2024, con estos componentes que ha comentado vuestro entrenador, está conseguida seguro. ¿Eh? Bueno, continuamos, que se nos va a hacer de noche al final. Sí, vamos para allá. Venga, vamos. Vamos a soltar un poco de piernas y damos para finalizar el entrenamiento. ¿Eh? Eso es. Tú mandas, Ricardo, ¿cómo salimos de aquí? Eh... ¿Por ahí, por ejemplo? Salimos por ahí, sí. Venga, va. Vamos, chicos. ¡Vamos, chicos! Música Madre mía cómo me traen estos chicos. Eso me pasa a mí, pues eso, por pegalear con ellos. Mira cómo vengo. Con el piloto encendido y todo, el piloto rojo. ya me traes con el chivato encendido bueno lo hemos pasado bien no he disfrutado mucho con vosotros y bueno sois jóvenes me recordáis a mí cuando empecé también a pedalear y a buscar ese sueño de ser profesional y hoy me habéis recordado cosas me he puesto un poco no habéis visto llorar porque lleva las gafas puestas me habéis emocionado oye ricardo tienes que estar muy orgulloso de este grupo nos falta un chico verdad falta un compañero está llegando de san diego carlos también tenemos en cuenta san diego y ricardo nosotros habitualmente los pedaleando con pasamontes los hacemos por alguna causa por algún motivo y me gustaría que te enclavería pues también tuviera ese motivo chico si el motivo es el respeto y la convivencia entre entre conductor y ciclista en la carretera y el metro y medio guardar el medio y medio que es tan importante para nosotros me parece me parece importante además fijaros yo he lanzado una cadena en las redes sociales que se llama la cadena cambio en la que pido respeto que hablamos desde la posición de conductores ciclistas así que bueno pues a mí vamos a la gente a que continúe con esa cadena y nada que yo os voy a seguir os voy a seguir muy de cerca me ha aprendido vuestros nombres pero os voy a seguir en las redes en todo y nos vemos en el 2024 donde vamos y y y y y y y